este caso cubría un medio americano bajo el titular de tesla debe dar respuestas a los crecientes casos de frenada fantasma qué es esto a la frenada fantasma bueno no solo en fsd sino autopilot básico que ya podemos disfrutar en europa existe desde hace no poco tiempo una cosa se llama frenazo fantasma y es que tú vas conduciendo tranquilamente a tus 120 metros por hora por tu carril derecho en una autovía completamente despejada sin nada sin malas señales bien pintada todo perfecto vas en tu tesla vas con el piloto automático encendido no el fsd en españa porque sabéis que no existe y de repente y de repente el coche pega un frenazo sin ningún tipo de razón claro que dice no sé si se cruza un animal si hay un vehículo se pone en tu trazada cualquier otra cosa vale pero no él lo hace sin más y no sabes por qué claro tú te asustas imagínate que vas a 120 y tu coche frena hasta ponerte a 60 por hora en autovía o a 80 por hora que sucede que te asustas por lo tanto respuesta de tesla nada eso no es nada se ha creído durante muchísimo tiempo que uno de esos problemas podía ser el mal reconocimiento de las señales de hecho hasta hace pocas actualizaciones los vehículos tesla regulaban la velocidad reconocida de la vía no por el reconocimiento de placas que manda narices como hace casi cualquier otro coche lo hacía por gps según la carretera que estaba suponía la velocidad pero claro se había un tramo de obras él no sabía que ese tramo de obras estaba limitado a 80 o a 60 no sólo sabía porque para él el gps daba la señal de una carretera que estaba marcada por la dgt a 120 kilómetros por hora y por lo tanto ahora se están dando muchísimos casos también en eeuu con fsd y sin fsd esto viene de lejos empezó ya a abrirse una investigación por parte de la nhtsa en eeuu en noviembre del año 2021 vale se llama phantom breaking es frenadas fantasma es como si de repente el coche viera una sombra de algún tipo que empieza a reconocer que es una persona pero sin darte ningún tipo de alerta ni de advertencia ni esquivar nada directamente frena claro eso tiene un peligro importante y es que igual no tienes nadie por delante pero igual tienes alguien que está por detrás y que lleve autopilot o no de repente se encuentra un coche que va a 120 aunque tengas bastantes metros de separación te hace una frenada fantasma que va a suceder por vamos a decir que lo que va a suceder es que o te dé un golpe o como mínimo se asuste vale y podéis acabar produciendo un accidente bueno pues en este caso la nh nh tsa y abre una investigación tesla espera dar respuestas oficiales porque ha sido requerida por parte de la nh tsa para el día 20 de junio de este año y va a presentar pruebas confidenciales o sea que veremos el resultado pero no veremos las pruebas en los cuales van a demostrar a la compañía a la gente regulador que esas frenadas fantasmas no es un problema de seguridad veremos la nh tsa ha recuperado más de 758 incidentes relativos a esto por lo tanto en eeuu no son un millar no son decenas de miles no son muertos todos los meses pero sí que están teniendo problemas y por lo tanto es algo que deberíais de saber muchos vehículos eléctricos tesla tienen frenadas fantasmas pero ya no la broma de que el coche pasas por un cementerio y reconoce que haya personas andando por la acera que eso también es para hacérselo mirar vale porque es da un poco de yu yu no es que te frena de golpe si no habéis experimentado nunca os digo que da mucho acojone cuando un coche te frena sin que venga sin ningún sentido piensa que se ha roto el coche que se ha reventado una rueda cualquier cosa menos que simplemente el coche está teniendo un fallo así que que lo sepáis que está pasando y que hay una investigación abierta por parte de los organismos reguladores estadounidenses para darle una vuelta y ver qué puede hacer tesla para solucionar este problema de hecho yo conozco personas que han dejado utilizar el sistema durante un periodo o durante algunas carreteras porque siempre dicen que se dan ciertas circunstancias en ciertas circunstancias repetitivas de mismos tramos mismas autovías mismas horas del día y conozco personas que han dejado utilizarlo porque porque es un problema para su seguridad y tienen miedo de tener un accidente serio debido al uso de el autopilot básico que ahora ya se da con todos los tesla porque pega estos frenazos fantasmas que aparecen buenas noches cómo está eso de los cementerios si no sabías antonio tú tienes un traslado tienes un traslado model y sabes que reconocer objetos y papelera reconoce muchas cosas no camiones motos ciclistas y demás no sé si tienes que tener el paquete instalado el fsd que creo que tú no lo tienes aunque sí que tienes el pack completo pero comprado pero sí si pasas por cementerios hay muchos casos puedes buscar de gente que graban en la pantalla del coche del model 3 y del model y como el coche se ponen de morro a un cementerio está la acera y el cementerio y el coche reconoce que pasan gente pero más de una acojonado bastante oye no os creéis lo de lo de es la ghost sensor a ver fijaros está en un cementerio está solo fijaros lo que hace el coche reconoce personas a ver si se ha quedado youtube un poco tolay no me lo conoce a mí bueno ahora y se mueve y el re está reconociendo que hay personas hay bastantes vídeos de estos hay bastantes vídeos de estos en youtube a ver si puedo encontrar otro pero dan bastante canguelo pensar en este tipo de circunstancias la verdad porque porque sí porque es que es que es lo que es lo que ve el coche que está viendo que está marcando y porque lo hace cuando pasa solo por cementerios aquí es lo que está reconociendo sin duda no está nada claro pero hay bastantes vídeos de de fantasmas en autovía saben en carreteras así pequeñitas y reviradas como ésta a ver y que la verdad cuando los ves dices da un poco de canguero la cosa la verdad no sé por qué va tan saturado el ordenador están entrando en un cementerio y fijaros lo que pasa como los cementerios americanos son muy distintos en los europeos a ver este no lo he visto el otro sí que lo había visto alguna vez pero este no lo había visto pedazo la piedra de ángeles caídos madre mía qué barbaridad jefferson davis soldado americano ves no hay nadie y está reconociendo que hay alguien en el lado izquierdo de la carretera o sea hace cosas muy raras madre mía pedazo de tumba con el perro yo digo si buscáis mira ya ha reconocido algo que no es una persona y también reconoce un caballo de repente pasar y dices perdona pues sí esto es bastante habitual ahí reconoce otra persona delante a la derecha que no hay nada y sinceramente es bastante creepy incluso reconoce un caballo que no hay tampoco delante a la derecha del vehículo pues sí amigos esto es algo de lo que pasa en los vehículos tesla junto con la frenada fantasma están la frenada fantasmas y los fantasmas de verdad qué os parece que no hay como nadie